Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y atención porque viene el momento clave yo les voy a poner de nuevo el vídeo del infame Marlaska de este señor que juró cumplir la constitución, cumplir las leyes y al parecer pues parece que la ley no le gusta cumplirla no le gusta que se cumpla la ley electoral en España y fíjense lo que dice que hay una misteriosa configuración de personas que están diciendo muchas cosas falsas del famoso 23J no señor Marlaska lo único que buscamos son explicaciones a tantos cabos sueltos que ha dejado usted porque atufa porque el puchero de 23J que usted hizo y que participó en él atufa cada vez más vamos a escucharle de nuevo Marlaska porque es impresentable la verdad del riesgo que supuso la difusión organizada de mentiras y falsedades en torno a la pandemia pero como ministro del interior también me preocupan y como recordaba Gaby mucho aquellas campañas que buscan interferir en nuestros procesos electorales y respecto a los cuales ya la Comisión Europea en 2018 y 2019 nos alertó a todos los estados miembros el servicio de verificación de la agencia EFE como bien sabe su presidenta ha detectado unos 30 casos solo en las elecciones generales de noviembre de 2019 en las que se fabricó contenido falso o se manipularon informaciones para engañar a los electores y debilitar la integridad y fiabilidad de nuestro propio sistema electoral y este mismo año creo que lo podemos recordar hemos visto reproducirse desgraciadamente intentos de desacreditar la limpieza del recuento de votos con falsas acusaciones de manipulación a la empresa proveedora del sistema tecnológico de adelanto de la información provisional del escrutinio con infundadas sospechas sobre el sistema de voto por correo con acusaciones también sin pruebas de votar de forma irregular dirigidas contra colectivos vulnerables como el de los inmigrantes pues amigos ya han escuchado ya han escuchado este señor que habla de los bulos de la pandemia empecemos por los eruditos por el comité de eruditos en Marlaska ¿dónde está el comité de eruditos? o cuando decían que no había pandemia que lo decían ustedes pero ahora es que este es el gobierno de la infamia y luego tiene una estructura, una bruneta mediática que es capaz de virtuar la realidad solo para engañar a la gente y solo para que sus cabos sueltos pues no parezcan cabos sueltos pero aquí vamos a informar de esos cabos sueltos señor Marlaska hasta final tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort Buenas noches don Guillermo ¿cómo está usted? Buenas noches querido amigo Antilla a tus contretulios y telespectadores muy buenas noches Le voy a leer una noticia que es de máxima actualidad en este momento dice Job lanzó las nacionalizaciones masivas sin ningún aval jurídico señor Rocafort ¿cómo es posible que la ministra de justicia lance unas nacionalizaciones masivas sobre todo en Cuba en Venezuela y en México para que los bueno digamos familiares de esos exiliados republicanos se puedan nacionalizar de forma express a la hora de votar en el 23 ¿cómo es posible que se haga todo esto sin ningún control por parte del gobierno ni por parte de la oposición que ni está ni se le espera? Pues así es querido amigo lo primero que tendría que decir es que no ha salido solamente el ministro Marlaska hay una campaña una campaña de la conspiración porque también ha salido el ministro Bolaños y la ministra Margarita Robles hablando de esa información o sea esto es evidencia que están muy nerviosos porque se le ha señalado un talón de Aquiles que es su ilegitimidad electoral por lo tanto ojo que esto evidencia un gran nerviosismo segundo que quería decir es que si ha habido un partido que ha puesto en duda la integridad electoral ha sido el PSOE recordemos que llegaron hasta el Tribunal Constitucional buscando un recuerdo totalmente legal de los votos nulos en la Comunidad de Madrid a pesar que en la Junta Electoral Provincial de Madrid la central les dijeron que no también llegaron al Supremo les dijeron que no llegaron al Tribunal Constitucional llegaron que no es decir aquí el partido trumpista es el partido socialista dicho lo cual ¿cómo es posible que se han llegado a cabo nacionalizaciones masivas? pues muy sencillo incumpliendo toda la normativa que establece la ley y la Constitución la Constitución dice que solamente se pueden otorgar la nacionalidad española por ley hay un principio reserva de ley en la ley de memoria democrática se dice expresamente se delega lo cual ya es una irregularidad pero se delega en un reglamento del Consejo de Ministros y ha llegado ahora doña Sofía Puente que es la hermana de don Óscar Puente que es el matón del AVE y ha hecho una instrucción digamos dándole la nacionalidad estableciendo una presunción absolutamente ilegal absolutamente falsa que dice que todos los que salieron de España antes del año 1955 se presume que es por motivos de exilio político lo cual es veramente inconcebible es decir ha utilizado una norma de rango inferior las de más bajo inferior que son las instrucciones que es para dar órdenes a sus empleados para abrir de par en par la puerta a nacionalizaciones masivas con el objeto de obtener decenas de miles de votos para incrementar ese puchero que cada vez es más evidente entonces eso ha salido publicado en la vez y la razón y realmente quien está ocultando la información no somos los que estamos investigando sino que el Consejo de la Transparencia señala clarísimamente al Ministerio de Justicia que por cierto se espera que la ministra Job se posiciona al respecto porque la afecta a ella directamente claro sus coleguitas de la pandilla del Consejo de Ministros han salido un tropele en defenderla ¿por qué? porque ha quedado muy expuesta de hecho ya adelanto que la asociación a la que pertenezco está preparando una querella criminal de momento contra doña Sofía Puente porque ha cometido una prevaricación como una catedral de grande y ya veremos si va por delante también la ministra Job y a lo mejor hasta el ministro Marlaska por complicidad o encubrimiento porque eso de salir en medios amenazando y diciendo que lo que estamos haciendo los patriotas que estamos investigando esto es desinformar y bulo está muy equivocado porque quien desinforma es el gobierno todavía estamos esperando que obedezcan las sucesivas resoluciones del Consejo de Transparencia que dicen que tienen que exhibir las circulares de Álvarez que envían los consulados para agilizar esas nacionalizaciones y ojo son nacionalizaciones para comprar votos el PSOE ha dado la nacionalidad a decenas de miles de españoles para comprar votos y eso eso ya nadie lo puede poner en duda de ahí el nerviosismo que tiene Marlaska y esas declaraciones totalmente kafkianas salidas de lugar y totalmente que exponen su nerviosismo y que hay un plan hay un plan de conspiración del partido trompista que es el PSOE que es el que sí que puso en duda ese recuento en cuanto a los votos nulos de la Comunidad de Madrid hay una noticia que dice nacionalizaciones por la vía de memoria histórica dice la autora de la instrucción asume su única responsabilidad cuéntenos que ha sido esto quien es la autora de la instrucción bueno doña Sofía Puente es que doña Sofía Puente es más chula que don Oscar Puente entonces a la hora de que le preguntara yo por la ley de transparencia oiga donde están los informes que avalan esa instrucción donde está digamos el estudio del impacto económico que va a suponer esas nacionalizaciones masivas porque esos nuevos españoles van a tener derecho a atención sanitaria a prestaciones no contributivas a una serie de producción diplomática del Estado español y va y con una con una chulería responde al Consejo de la Transparencia diciendo básicamente he sido yo, yo, yo y me he saltado todo el procedimiento pues muy bien doña Sofía Puente hermana de don Oscar Puente ya veremos cuando a usted le caiga la calidad criminal que le va a caer por haber abierto de par en par una vía de nacionalización es que es totalmente anticonstitucional porque va contra el principio de reserva de ley y también contra la propia ley de memoria democrática lo que pasa es que doña Sofía Puente además de ser directora general del registro y notariado que es un puesto vamos a decir de lujo es también una fiscala por cierto fiscala de la banda de doña Dolores Delgado es decir una pandilla de sujetas que que se dedican sistemáticamente a vulnerar la ley a forzar la justicia de las leyes desde el propio Estado entonces hay que señalarles e interponer la calidad criminal correspondiente porque tiene que responder por el delito que ha cometido a nuestro juicio pues don Guillermo quedes aquí con nosotros porque tenemos en el plató al señor Dalmao al señor Jara y al señor Vera que quieren hacerle alguna que otra pregunta bueno yo quería analizar tres cosas que ha dicho el señor ministro del interior primero la manipulación porque es lo que hemos visto referente al tema de la manipulación pues lo que está contando en este momento el señor Rocafort las nacionalizaciones vía exprés a través de memoria democrática incluso las nacionalizaciones de extranjeros que también hemos tratado en estos programas y por poner otro ejemplo referente al tema de la manipulación los estados de alarma ilegales también que fueron manipulados por parte del gobierno y por parte del Partido Socialista desacreditar ¿por qué no entrega las actas como manda la Loreg para saber cuáles son los resultados generales? ¿por qué no lo hacen? y referente al tercer punto de toda esta cuestión que estaba hablando el señor ministro del interior era el tema del voto por correo y como muy bien dice el señor Rocafort es que nuestros tribunales le han dado el no tres veces y evidentemente por ahí no han podido o sea que yo le hago la pregunta al señor Rocafort ahora mismo ¿no será que el mismo Partido Socialista es el mismo que está intentando manipular desacreditar y acabar precisamente con todos los derechos y libertades fundamentales de los españoles al no de alguna manera establecer unas elecciones claras y limpias como debiera ser? Efectivamente estamos en un momento revolucionario involutivo donde además se están vulnerando derechos donde ha intentado forzar a los tribunales a reconocer ese doble cómputo de votos nulos y no olvidemos una cosa que es lo que dice también el ministro Marlaska la empresa que se encarga de hacer los cómputos provisionales que es Indra Indra ha sido condenada por la Audiencia Nacional por sus propios compañeros de ese tribunal de la Audiencia Nacional por ser un cártel un cártel que impone precios abusivos al propio Estado y que por lo tanto esto viene de muy atrás no debería tener a partir de ahora esa potestad de hacer ese escrutinio provisional por cierto lugar donde no se hace que es en Polonia si estuviera Indra en Polonia ya se hubiera proclamado atas esa misma noche es decir en España tenemos que acabar ya con ese escrutinio provisional esa noche electoral loca que busca un ganador a toda costa y esperar hacer el escrutinio real para que las juntas provinciales hagan el cómputo de las actas como Dios mande como establece la ley y no dando por válido un escrutinio de una empresa privada vinculada al gobierno y que además está señalada como ser un cártel mafioso que está alterando los precios y provocando grandes perjuicios al Estado español Pues está aquí también señor Vera señor Vera ¿qué opina usted de esto? No, bueno vamos a ver yo lo que opino es que evidentemente lo más importante que una democracia son las elecciones y es importante votar pero contar los votos bien como es debido desde el punto de vista de la transparencia muchísimo más y esto es algo que tiene que garantizar el sistema y efectivamente hay cosas yo ustedes están diciendo que hay pucherazo compra de votos yo no llego a tanto porque no tengo esa información lo que sí quiero es que el sistema sea absolutamente absolutamente yo lo que digo es que el sistema tiene que ser absolutamente transparente y no puede quedar ningún resquicio por tanto el escrutinio definitivo se tiene que hacer obligatoriamente y si no se hace estamos en una situación irregular el voto por correo no se puede votar por correo sin presentar el DNI como se estaba haciendo en otro momento es que hay muchas el tema este que ha pasado por ejemplo que es un escándalo es decir hay gente que ha denunciado que en sus domicilios resulta que estaban empadronados otras personas que generalmente eran extranjeros pero yo conozco a personas que les ha ocurrido eso y esto se fuera un caso aislado y dicen bueno pues un caso aislado pero es que hay un montón de casos así pero esto ¿a qué obedece? entonces yo lo que le quería preguntar al señor Rocafort es sobre el PP y Vox que son la oposición digamos más relevante ¿están colaborando? ¿están haciendo algo para tratar de desclarecer un poco estas situaciones en las que evidentemente pues puede haber dudas y tener dudas no es ningún delito es que lo que queremos es que el sistema sea absolutamente transparente desde todo punto de vista y cuando tengamos la constancia de que es absolutamente transparente pues estaremos contentos pero mientras tanto no PP y Vox ¿están colaborando? ¿están haciendo algo? Muchísimas gracias por la pregunta pues la respuesta es bastante desalentadora no están haciendo nada por lo tanto son cómplices de la situación lo están viendo los toros desde la barrera dejando que patriotas bajemos a la arena y seamos expuestos a las jornadas de Marlaska y a sus amenazas y es verdaderamente vergonzoso que estando en el Parlamento del Senado no hayan convocado una comisión de investigación porque no solamente el tema de las nacionalizaciones como estamos hablando es el tema del escrutinio provisional esa noche electoral loca donde tiene que salir a toda costa un vencedor otras cuestiones que tienen que ver mucho con el censo por ejemplo en San Sebastián de los Reyes lo denunció la propia alcaldesa Lucía desaparecieron 5.000 personas o sea inflamos los censos del voto CERA que es el voto interior y luego en municipios que más o menos tienen un perfil ideológico la gente desaparece es que vamos a hablar de los censos electorales es que es un asunto un absoluto cachondeo la falta de integridad electoral que hay en España es pavorosa y volvemos otra vez a lo mismo es decir no puede haber un operador privado una empresa privada que hace la sensible tarea de hacer el cómputo de votos es decir meterlos en una aplicación y luego exhibirlos ¿por qué no ha explicado el ministro del Interior el ministro de Marlaska por qué se cayó la web? le echaron la culpa como siempre a los rusos en las elecciones del 23 de julio pero es que en las de mayo estuvo una hora y media la web digamos del ministro del Interior con unos escrutinios provisionales ¿queremos un escrutinio provisional cada una empresa privada vinculada clarísimamente al gobierno y luego no damos esa transparencia y no explicamos por qué se ha caído por qué la tumbó la propia Indra como lo ha reconocido en un ato de prensa es decir son tantas dudas tantas preguntas y no olvidemos también el estupor que hay cuando esta empresa participa en otras naciones donde realmente la desconfianza es absoluta o sea la falta de prestigio de España con esta empresa que como digo está señalada como un cártel un cártel de imposición de precios al Estado que vaya por ahí contando votos en países y la gente no los quiere ni ver ya ese tema del escrutinio provisional no es electoral o lo tratamos con la seriedad o serán proclamados los presidentes de las de la sexta o desde las grandes cadenas de televisión que maneja la izquierda que es lo que siempre suele pasar quieren imponer un presidente y que todo el mundo lo acepta cuando además no se han sumado ni siquiera a las actas ha habido unas personas que han sumado unos cómputos y que auditoría hay al respecto y que fiabilidad y que integridad y por qué nos hacen los escrutinios definitivos como establece la ley y por qué las juntas provinciales dan por buenos unos datos que son provisionales verdaderamente desquiciante todo y ante esto el ministro pues sale a la palestra y nos amenaza pues nada estaremos esperando al ministro le va a hablar el señor Vera digo el señor Jara perdón don Guillermo partiendo de la base de que es David contra Goliat partiendo de la base de que es David contra Goliat esta labor inmensa de un ejercicio democrático impoluto como andamos de moral de victoria porque solo la pelea por la transparencia ya lo es ya sabemos que la oposición no se apunta de momento si ustedes continúan haciendo la buena labor que están haciendo que es la de transparencia no estamos incriminando a nadie todavía si los indicios así lo indican pues habrá que tomar medidas y acciones legales lógicamente pero si siguen por esa línea tengo la absoluta certeza porque conozco el paño de que se acabarán apuntando tarde, mal y nunca habiendo dejado solo a mucho español de bien por ahí pero en fin animarles en ese sentido a que no desfallezcan a que tomen aliento y que sigan haciendo esa labor perdone la libertad que me tomo porque no tengo gusto de conocerlo pero adelante porque somos muchos los que pensamos que nunca demasiada transparencia es suficiente efectivamente hay una escalada con las declaraciones de los ministros Marlaska Margaeta Roles y también con el ministro Bolaños y no hay que olvidar que cada vez hay más dudas hay mayor inquietud las redes sociales están haciendo una labor magnífica y muchas personas trabajando en este respecto y lo que queremos es por ejemplo que el ministro Álvarez que está en desobediencia porque es que este gobierno desobedece al consejo de la transparencia aporta aporte las circulares enviados a los consulados donde se ordena a los consules agilizar las nacionalizaciones si esto no es un puchero pues que esperamos realmente pero vamos ahí estamos esperando desde hace meses y seguiremos en la batalla y más que nada porque todavía hay prensa libre como este medio de comunicación y con otros periódicos que hoy se han hecho eco como A base de la razón y el cierre digital y mientras haya prensa libre llegaremos a la opinión pública y al final la opinión pública sentenciará y condenará al gobierno de Pedro Sánchez como un gobierno de Puchero que ha impuesto un régimen pues como digo de absoluta falta de transparencia electoral y de integridad es decir estamos en un proceso involucionista revolucionario podríamos decir pues señor Rocafort muchísimas gracias por estar aquí y reciba un gran abrazo muchas gracias buenas noches bueno yo creo quedan ya pocos minutos pero es increíble que ya salga Bolaños salga Mardasca haciendo ya preparando una campaña ingeniando una campaña directamente para tirar estiércol sobre los cabos sueltos que le han quedado y que la gente no sepa la verdad es que esto ya son palabras mayores empezamos unos pocos hablando del Puchero 23J el señor el señor Jara hizo ese megahit en el verano que no se siquiera volver a cantar lo que tuvo tanto éxito pero ahora mismo ya esto empieza a acotomar a ponerse más serio porque vemos que hay muchísimos tramos muy ocultos muy ocultos que el gobierno no quiere dar luz ¿por qué ve usted esto señor? Yo creo que aquí la clave lo acaba de decir al final al despedirse el señor Rocafort está en el tema de la transparencia lo que tenemos que pedir es que este procedimiento y este proceso sea absolutamente transparente y eso no es ningún delito no es ninguna conspiración no es nada en un sistema democrático lo más importante son las elecciones ¿pero por qué el señor Marlaska cuando se le pide transparencia empieza a hablar de feis de manipulaciones cuando ya hay hay muchos datos claro aquí si hay dudas es que es lógico si hay cosas que no se están haciendo bien usted las aclara y ya está es tan fácil como aclararlas no usted se ha equivocado se están haciendo bien y yo le demuestro que se está haciendo bien por esto por esto y por esto ahora cuando lo dices pues efectivamente luego pues hay organizaciones como la que representa el señor Rocafort que lo está haciendo muy bien desde el punto de vista lo que queremos es que nos aclaren las dudas que pueda haber y no estamos por lo menos yo yo no estoy acusando de nada nada simplemente lo que estoy pidiendo es que sea transparente todo y que se demuestre que las elecciones son como tienen que ser en una democracia importante como es la española y ahí ahí me parece que efectivamente el partido popular y Vox tendrían que hacer una tarea de estar más encima de estas cosas que son dudas razonables porque lo son pero claro recuerda usted que al principio cuando surge aquel escandalazo de Melilla de que estaban comprando los votos y que estaban entregando masivamente votos por correo porque no se exigía el DNI al principio cuando se hacía alguna mención en ese sentido al quien la hacía le llamaban que era un conspiracionista o un negacionista no, mire usted es que esto no se puede admitir resulta que había ahí una trama de compra de votos que por cierto no se ha investigado más porque cuando empezaron a tirar de la cuerda resulta que había mucho en Melilla pero había en Mojácar había en no sé cuántos pueblos si empiezan a hacer una investigación contundente en toda España vaya usted a saber lo que puede salir porque había cosas que eran de cajón que tenían que garantizarse que es que se pida el carnet de identidad cuando uno va a votar bueno el recuento general pues es que de cajón como no se va a hacer el recuento general yo eso que dice no se tiene que hacer Indra no tiene que hacer el escrutinio provisional a mi me da igual que lo haga pero el general lo tiene se lo tiene que hacer y lo tiene que hacer en los colegios los interventores y las personas que están cualificadas para eso el tema de las nacionalizaciones oiga esto se tiene que aclarar porque de golpe y borrazo se tienen que hacer toda esta ingente cantidad de nacionalizaciones que en principio ahora que ha dicho la oposición de todo esto es que no ha dicho nada el tema del censo los empadronados en casas de personas o sea en los que están empadronados extranjeros empadronados en viviendas en las que no viven y esto porque es así yo lo que quiero es que me lo aclaren porque es que yo tengo un amigo que le ha pasado esto y el hombre está preocupado me han empadronado un tal Mohamed en mi casa he ido al ayuntamiento preguntarme no te preocupes eso es una cosa pero como que no me preocupe y luego está la gente que ha desaparecido del censo directamente que es usted y los 5.000 de San Sebastián pero siempre puede haber errores si yo le digo errores puede haber pero es que todos los errores van en la misma dirección pues por eso transparencia me queda muy poco me dejo 30 segundos a cada uno el señor Marlaska está claro que se mueve muy bien en las aguas del Manzanares de los años 80 y además ese olor yo creo que le motiva el olor que le prendía ¿se acuerda usted cuando pasábamos por el Villaventura? es que yo soy del Guadalquivir don Ensú ya sabe usted pero bueno conmigo en Madrid fíjese don Ensú que si faltaba algún motivo para exigir el máximo rigor en todo este proceso ciudadano de la sociedad civil frente al Estado todopoderoso socialista ultraizquierdista comunista marxista etcétera es justo esta defensa un poco inexplicable que vienen haciendo porque algunos venimos diciendo esto si Marlaska si Bolaños si Robles dicen que pero por favor si se escandalizan es que estamos haciéndolo bien me quedan 10 segundos 10 segundos capaz de decir algo muy rápido transparencia y legalidad porque son los derechos que tenemos los españoles a través de nuestra constitución para tener unas elecciones libres y legales señor Dalmao como siempre muchísimas gracias por haber estado con nosotros señor Vera muchísimas gracias señor Jara muchísimas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros decirle que mañana vamos a volver con un programa especial y hablando de esto y como siempre le decimos que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y a luchar por la justicia amigos a luchar por la justicia y por sacar a los sinvergüenzas de sus madrigueras hasta mañana amigos y a los sinvergüenzas